La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que el próximo jueves 19 de septiembre a las 10 horas se realizará un macrosimulacro nacional simultáneo. Como cada año y con el propósito de reforzar la cultura de prevención, la Coordinación Nacional de Protección Civil realizó esta invitación a las instituciones del país para que se unan. La hipótesis de este simulacro fue definida por el Servicio Sismológico del Instituto de Geofísica de la UNAM y tendrá una magnitud de 8.6 grados con epicentro en las costas de Oaxaca y al sur de Guerrero, propiciando un tsunami con reportes de penetración hasta de 6 kilómetros. Las noticias más relevantes de México las encuentras en la página de tribunanoticias.mx.